Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Bueno, muy bien, comenzamos a entrenar, comenzamos la clase de hoy, como te dije al principio, solamente vamos a hacer dos, porque te vamos a enseñar a hacer ejercicios con pareja, para que te ayuden, se incentiven, etcétera, etcétera. Así que hoy estamos con Gina, que la voy a torturar solo a ella. ¿Estás contenta? Recha ya. Hoy la torturamos solo a Gina, a Valentina no, porque no podíamos, era pareja. Así que a Valentina le dimos el ratito para que descanse. Bueno, empezamos nuestra entrada en calor, vos ya tendrías que haber empezado en tu casa, marcho en el lugar, vas a hacer paso, cruzo. Vuelvo. A veces nos pasa que estás como media fiaca, viste, para hacer, para entrenar, para hacer una clase. Entonces si te buscás una amiga o una vecina que quiera hacer lo mismo que vos, está bueno porque como que te da un poco de pila. Si ese día vos no tenés ganas, viene tu vecino también y te dice, dale, vamos, vamos, y lo haces. Por eso es la idea de la clase de hoy. Marcho. Una y una de las piernas arriba, una, una. Vamos a trabajar sobre todo abdominales, pero van a trabajar varias partes del cuerpo. Doble rodilla, arriba. Vuelve a simple. Y marcho. Vas a hacer un toquecito hacia atrás. Vuelve a simple. China, ¿ya compraste el regalo del Día de la Madre Mío? Dice que la presionabas, viste. Te di el papelito de todas las cosas que quiero. Y lo peor es que no vas a estar. No vas a estar para el Día de la Madre. Se va a Bariloche. ¡Qué feo! Y yo voy a quedar acá sufriendo. ¡Qué feo! Pancho. Se va a Bariloche. Listo. Vos podés venir y me traés regalitos. Listo. Lo adopté a Pancho para que no te da la edad. No te hagas el pibito. Doble atrás. Bueno, mándamelo. Por avión, por auto, por tren, colectivo, burro, lo que quieras. Dejáselo acá a alguien. Mirá que el cariño va y viene y los regalos siempre quedan. Trase célebre. ¡Apa! Bueno, yo se lo digo a mis alumnas eso. ¡Simple! Me imagino que ustedes han ahorrado todo el año para el regalito de sus respectivas esposas y madres. La semana que viene les vamos a preguntar, ¿qué compraron? Muy bien. ¡Marcho! Bueno, ¿listo? Vamos a comenzar. La cosa es así. Nos vamos a sentar. Ahí está. Vas a agarrar lo que tengas. Una botellita. Una mancuerna. Nosotros agarramos esto acá ahora. Porque es posible que tengas una tobillera. Y lo que vas a hacer, vení mi Gina para acá. Vas a trabarte los pies. Así. Gina va a trabar los pies acá con mis piernas. Eso. Y yo voy a bajar y voy a subir para darle la pesadilla. Las dos. Bajamos. Y subimos. Bajo. Y subo. Ojo. Porque no tenés que hacer fuerza ni con la cara, ni con el cuello, ni con la cabeza. Vos tenés que hacer fuerza con la panza. Porque si no, después te duele el cuello, te duele la cabeza y no es la idea. Tiene que localizarse bien en la panza. Entonces, relajá cabeza. La relajo, la aflojo. Voy hacia atrás. Igual. No vamos a hacer las tres series de ocho como estás acostumbrada. Simplemente vamos a hacer algunas repeticiones de cada ejercicio para poder darte varios ejemplos para que puedas usar. ¿Estamos? Bueno. Voy abajo. Subo. Se lo doy a mi compañera. Bajo. Mantén un poquitito. No te apures. Voy a bajar. Voy a hacer fuerza con mi panza. Voy a mantener y voy a subir. Voy a bajar. No hago fuerza con cabeza. No hago fuerza con hombros. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Una más. Bajo. Subo. ¿Estamos? ¿Bien? Genial. Voy a dejar esto. Ahora voy a chocar mi mano derecha con la mano derecha de Gina. Volvemos a trabar las piernas. Bien trabaditas. Voy a bajar. Cuando bajo, voy a hacer doble rebote abajo. Mirá lo que es el doble rebote. Uno. Dos. Y choco. ¿Estamos? Vamos, Gina. Despacito. No te apures. Uno. Dos. Y choco. Uno. Dos. Y choco. La otra. Uno. Dos. Choco. Ojo con la cabeza. Lojo. Lojo con la cabeza. Choco. Uno. Dos. Choco. Dos más. Uno. Dos. Aflojo. Uno. Dos. La última, la última, la última. Vamos. Uno. Dos. Y aflojo. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Como clarísimo. Bueno, ahora vamos a hacer uno que en vez de quedar hasta la mitad, vas a bajar. Vas a tocar el piso, la colchaneta, la cama, lo que tengas. Pero siempre trabada. Para que vos no hagas fuerza con las piernas, sino con la panza. Vamos. Tranquila. No te apures. Bajo. Si ya venís un poquito más entrenada y te lo bancás un poco más, pones las manos en el pecho. Porque a veces ponés la mano así, vos te empujás para subir. Si no podés, bajo las manos afuera. Y si no, acá. Muy bien. Último. Aflojo. Perfecto. En caso de que vos no puedas levantarte, porque todavía no tenés fuerza abdominal, podés hacer lo siguiente. Vos estás abajo. Vas a apoyar una mano sobre la colchoneta. Una mano. Y me levanto. Otra vez. Estoy abajo. Una mano en la colchoneta. Me apoyo con esa mano en la colchoneta. Y subo. Lo mismo trabaja el abdominal. ¿Estamos? Un poquito más. Lo mostramos. Bien trabadas las piernas. Bien, bien trabadas. Ahora que me arreglo. Listo. Voy. Vamos. Uno. Lo hagas fuerte. Ni con la cara, ni con el cuello, porque si no después te va a doler. En caso de que te duela el cuello, con una mano sujetás la cabeza. Bien. Último. Bien. Fantástico. Ahora nos vamos a dar vuelta, espalda con espalda. Espérate que me arreglo, que me llevo el micrófonito. Lo vamos a dejar ahí. Así no se molesta. Vas a ponerte espalda con espalda con tu compañera. Si podés, vas a flexionar piernas. Si no, las dejas estiradas. No hay problema. Bien. Derechitas, apoyada a la espalda. Ahí estamos. Vas a agarrar un peso, cualquiera. Botellita con agua, mancuernas, lo que tengas en casa. Un libro. Lo que tengas en casa. ¿Qué vas a hacer? Le voy a pasar a mi compañera el peso. Y me lo va a dar por el otro lado. Esto te va a hacer trabajar los laterales, los oblicuos. Muy bien. Uno más. Y afloja. ¡Ex! ¿Estamos? Ahora voy a estirar mis dos piernas. Estiro. Voy a apoyar mis brazos en la colchoneta. Voy a apoyarme en mi compañera. ¿Estás bien, Gina? ¿Estás fuerte para que me apoyes? Vamos. Viste que vas a flaquita, flaquita. Te vas a apoyar. Mirá cómo pongo las manos. Te vas a apoyar sobre mi compañera y voy a levantar. Mantengo. Diez segundos. Y aflojo. Lo mismo va a hacer mi compañera. Arriba. Mantengo, levanto. Te apoyas en tu compañera. Diez segundos. Y aflojo. Eso. Otra vez. Voy arriba yo. ¡Vamos! Aflojo. Una más, Gina. Aflojo. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos? ¿Derechita? Bien apoyada. Bien apoyada. ¿Vos sabés que debajo en la cola hay unos huesitos que se llaman isquiones que vos tenés que sentarte cuando te sentás bien sentada sobre esos huesitos como que te pincha? Bueno, eso quiere decir que estás bien sentadita sobre los isquiones. Lo hacemos una vez más, ¿vale? Ahí voy, ¿eh? Aflojo. Aflojo. Hermoso. Muy bien. Ahora nos vamos a dar vueltas y vamos a ir a tabla. Vuelvo a dejar mi trojonito. Voy a ir a tabla. Estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde llegaste? Vamos. Al levantamos la tabla. Y voy a tocar una mano con la otra. Aflojo. ¿Se entiende? Abajo. Bueno, lo hacemos una vez más. Te mostramos una vez más. Ojo que tabla es muy intenso. Pero efectivo. Vamos. Voy a tabla. Trabate las piernitas para no resbalar. Y voy. Y aflojo. Muy bien. Ahora vamos arriba. Te voy a mostrar un ejercicio. Paradas para trabajar piernas. Cuando normalmente uno hace estocadas o sentadillas, el problema es el equilibrio. Más allá de las rodillas, ¿eh? Es un tema a tratar. Pero el equilibrio cuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a agarrar de la compañera. Voy a bajar. No lo hagas muy profundo. Profundo es muy abajo. Porque recién empezás y te podés hacer mal. Si ya hace rato que venís entrenando, sí, hacelas profundas. ¿Estamos? Vamos. Bien abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Divino. Así no te caes, no pasa nada. Ahora, vamos a hacer similar, pero cuando levanto voy a despegar la pierna del piso. Me agarro de mi compañera. ¿Listo? Voy. Abajo y levanto una. Abajo y levanto una. Abajo. Una. 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 Y a dos. Muy bien. ¿Listo? Tenemos un montón de ejercicios más para darte. Pero te lo vamos a hacer en otro programa porque se nos terminó el tiempo. Yo que quería seguir un rato más. Bueno. Vamos a un corte muy chiquitito. Nos hidratamos como estuvimos haciendo en toda la clase con un agua confiable como Villavicencio. Nosotras nos hidratamos antes, durante y después de la clase. Vamos a un corte muy chiquitito, Gina, y volvemos enseguida. Dale. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, vengan al fulmo de fiesta, de noche y de día. Dance, 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 baila de noche y de día. Dance, 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 baila de noche y de día. ¡Listo! Vamos a un corte muy chiquitito. Paso ler en la bahía, vengan al fulmo de fiesta, de noche y de día. ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo!